Enseguida le presento la información que se generó de último minuto. Me gusta dar terror a la gente, señaló el escritor Bernardo Esquinca al presentar el segundo tomo de Ciudad Fantasma, el cual es una narrativa que combina a personajes de fantasía y terror muy interesantes que son vistos desde una perspectiva mexicana, tomando parte del ideario y los mitos tradicionales. En este sentido, Esquinca indicó que los dos tomos son muy parecidos porque el proyecto inicial marcaba que se utilizaría solo un tomo. Sin embargo, como parte de una estrategia, se realizaron dos tomos, pero mantiene la idea de tener autores de diferentes épocas y en cada uno de los cuentos aparecen distintos escenarios de la Ciudad de México. En el marco de la 33ª edición de la Feria Internacional del Libro, subrayó que el primer tomo tuvo una gran aceptación ya que se agotó y ahora se encuentra en el mercado una nueva reimpresión, por lo cual espera que en este segundo tomo tenga una gran aceptación de parte de los lectores. Con imágenes de Adriana Cervantes e información de Elsie Méndez, para Síntesis Televisión, Reymundo Bartolano.